Hola chicos como estan? Hoy estamos con un nuevo video para este canal El dia de hoy voy a jugar Super Smash Brothers Melee Que salio para el Gamecube Voy a jugar una mini batalla Bueno la verdad es que voy a Comencar esta serie de batallas Con Pichu Vamos a seleccionar un personaje Voy a seleccionar a Roy Ah por si acaso estos personajes Los desbloquee limpiamente Me falta Mewtwo y Mr. Game and Watch Nada más es eso Bueno vamos a hacer el Stop De Conducting, vamos a jugar En Pokeglobs Ok Empieza Yo soy Pichu por si acaso Pichu 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 Si quieren Hago un video de como desbloquear los personajes Solamente díganmelo Y apenas . Siِ Pichu Sano Pichu 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, acabo de ganar, XP... ... y nombrado el fuerte... ... y respira... Bueno chicos espero que les haya gustado este video a pesar de que hubiera sido corto En el próximo le voy a poner stock de 3 o 4 videos Espero que les haya gustado denle like, compartan y suscribanse Y recuerden que haré más videos de este juegazo Nos vemos